Cumbia No es que yo lo tenga de lujo es para que me proteja del cerebro Cada vez que voy a la cumbia yo me llevaré mi sombrero Cada vez que voy a la cumbia yo me llevaré mi sombrero No es que yo lo tenga de lujo es para que me proteja del cerebro Cada vez que voy a la cumbia yo me llevaré mi sombrero Cada vez que voy a la cumbia yo me llevaré mi sombrero No es que yo lo tenga de lujo es para que me proteja del cerebro Cada vez que voy a la cumbia yo me llevaré mi sombrero Cada vez que voy a la cumbia yo me llevaré mi sombrero No es que yo lo tenga de lujo es para que me proteja del cerebro Yo me llevaré mi sombrero No es que yo lo tenga de lujo es para que me proteja del cerebro No es que yo lo tenga de lujo es para que me proteja del cerebro No es que yo lo tenga de lujo es para que me proteja del cerebro